Al Cierro de Dios, Pastor Francisco Córdoba Rodríguez, y le recibimos con fuertes aplausos para el Señor Jesús. ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Alá vale, alá vale al que vive! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Hijo! ¡Gracias, Vito Santo! ¡Amén! ¡Y amén! ¡Todo día en Amén, Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Saluda a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús! ¡Amén! ¡Damos gracias a Dios! Aquí estamos hoy día, miércoles 9 de agosto de 2023. ¡Gloria al Señor! ¿Y para qué estamos? Para predicar la Palabra de Dios. ¡Amén! Para mostrar la luz del Señor Jesucristo. ¡Amén! Jesucristo dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas. ¡Amén! Y esta luz está en su Palabra, la Santa Biblia. Ya vamos a hablar de esto más. Luego vamos ahora a orar un momentito. Vamos a orar contra las brujerías, hechicerías, macomberías, enfermedades sin curarles. ¡Amén! Le van sumando para Dios. Muchas personas padecemos por horas de brujerías. La mayoría de enfermedades son brujerías. Sino que la humanidad no sabe porque no lee la Biblia. Y la brujería te ataca a cualquiera también, a nosotros también nos ataca. ¡Gloria al Señor! Los brujos trabajan con el diablo y el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir y hacer todo lo malo. Y son mentirosos. Hoy día pues la Biblia se va a dar cuenta, ¿ven? Vamos a orar contra las brujerías. ¡Aleluya! Comienza así. ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Pare nuestro, Padre Celestial, Dios de los cielos y la tierra! Te damos gracias en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Míranos con piedad y con misericordia, Señor! ¡Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas! ¡Límpia, nos lávanos, purifica, nos cuerpos, almas, espíritus! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas! ¡Dios mío, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Líbranos, Señor, de toda cosa de mal! ¡Ayúdanos, Señor, a caminar el camino que lleva la vida eterna! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Hay caminos que al hombre le parecen buenos, dice tu palabra, pero el final es camino de muerte! ¡Sí, Señor, líbranos de los caminos de muerte! ¡Ayúdanos, Señor, a vivir en el camino angosto que lleva la vida eterna! ¡Sí, Señor Jesucristo, tú eres este camino angosto! ¡Ayúdanos a vivir, Señor, rectamente en la tierra, mi Dios, en el nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios! ¡Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Santo! ¡Gracias, Señor, bendice, Señor, la campaña del día miércoles en ayuno! ¡Bendice los ayunos de cada hermano, cada hermana, cada visitante, cada amigo, cada oyente que está ayunando, Señor! el día de hoy miércoles Señor en la campaña guerra contra todas las brujerías hechicerías, macumerías, enfermedades sin curar, confirmas esta campaña, tú la revelaste Padre mío, tú la revelaste Señor, gloria a Dios para todos los miércoles realizar esta campaña, guerra contra todas las brujerías, sí Señor Dios mío, sí mi Padre Celestial en el nombre de Jesús y reprindo demonios, reprindo demonios salgan demonios salgan brujerías, salgan hechicerías, salgan, en nombre de Jesús gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, amén y amén, todo bien, amén Señor Jesús, gloria a Dios gracias Señor, amén aleluya gracias Señor gracias Señor gracias gracias por su amor gracias gracias Señor gracias Señor gracias por su amor aleluya 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 por su amor aleluya 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 gracias a su amor amén un fuerte aplauso para el Señor Jesús aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén gloria a Dios tomen asiento siéntese todos los presentes aquí en la iglesia apendejo hasta la cosecha chosica del norte para el morado este es la victoria gloria a Señor oyente de Lima estamos saliendo también en cadena radiovisión 780 la amplitud mulada y radio moderna 930 la amplitud mulada en la ciudad de Lima capital del Perú la iglesia pendejo hasta la cosecha se encuentra en Lima en pleno centro de Lima Quiromo Quegua 568 Quiromo Quegua 568 y también estamos en San Juan del Urigancho y también en Puente Piedra en Comas gloria a Señor aleluya quien vive también estamos en diferentes muchos otros lugares y pronto estaremos también en Pisco estamos construyendo un local para cadena de radiovisión y también para la iglesia pentecostal la cosecha para seguir predicando